¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Una bulla! ¡Así mismo! ¡Una bulla! Vamos a comenzar, vamos a meter manos. Vamos a ver si se... Ustedes saben por qué yo presento con eso. Es que en Estados Unidos yo estaba con eso, con esa guitarra. Y enamoramos de una chica y su papá me lo rompió en la espalda. Y yo le digo, pues, a uno así en que se rompió la cuaga no puede tocarla, pero como funciona hoy, yo voy a presentarla. Eso me llegó en la mente cuando Alexi Mambo me invita acá, ¿eh? Y yo, yo, vivía con la uva enranca, y la mamá y la racista. Y yo, 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 vivía con la uva enranca, y la mamá y la racista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!